Se esconde detrás de una máscara wey y comenta un odio wey entre nosotros mismos y que queremos y cruzación de este donde se merece Hubo tiro, hubo tiro a las afueras de la noria pues Carlos Salcedo se enfrentó con un fanático luego que al central se le criticara duramente en redes sociales por armar una fiesta luego de la derrota frente a Querétaro en donde declaró que no iba a poder dormir por pensar en el partido y literalmente así fue al celebrar su cumpleaños y aquí te dejamos el encontronazo completo de este aficionado que ayuda al Chemin y Carlos Salcedo en donde las cosas se pusieron bastante calientes Azules vean nada más las chuladas que nos acaban de llegar desde camisetasfutbol.cn y de verdad estamos impresionados con la calidad de la tela y los detalles de la camiseta si tú quieres adquirir las nuevas jerseys de Cruz Azul ya sea de local o visitante para esta nueva temporada camisetasfutbol.cn es la mejor alternativa pues además de un super precio el envío a todo México es gratuito y por si eso fuera poco si utilizas nuestro código promocional HDA obtienes un 10% de descuento adicional así que ve a comprar tu jersey ahora mismo y no te quedes sin estrenar en esta nueva temporada si me dijo que si querías mandarle un mensaje directamente para que lo viera que recibe tu mensaje en la mañana si le mande un mensaje ahí viejo que pues obviamente todos estamos en el mismo barco le digo que como es posible que fomente odio wey malas vibras obviamente sabemos nosotros y sabemos el momento en el que se vive wey claro que si como le dije a él no se esconde detrás de una máscara wey y fomenta un odio wey entre nosotros mismos y que queremos que Cruz Azul este donde se merece me queremos ajá queríamos tener la parte tuya que que opinabas sobre todo este tema la polémica eso te digo hermano son cosas que la vida a veces te va bien te va mal pero siempre es la buena vibra wey gana por encima de todas las cosas entonces te digo es triste ver que alguien que dice querer o amar a Cruz Azul wey le tire a jugadores, a directivos, estamos todos metidos en el mismo barco entonces es más fácil siempre salir adelante estando juntos y no tirando ojeitos o fomentando adiós si bien es cierto que los futbolistas tienen su vida privada y en su tiempo libre pueden hacer lo que ellos quieran el problema real fue el tacto para manejar la situación lo mejor hubiera sido que Salcedo se asegurara de que nada se iba a filtrar porque al final se provoca todo esto solo porque alguien pasó el video a la prensa en fin si de algo estamos seguros es que el orgullo de los futbolistas ha sido tocado y no hay nada mejor que un grupo de jugadores con la misión de callar a la prensa esperemos que podamos ver un levantón en este equipo de cara al cierre del torneo deja tu opinión en los comentarios ¿crees que Salcedo y en general el plantel completo deben estar sufriendo y no continuar con su vida privada? ¿o eres de aquellos a los que nos da igual lo que ellos hagan con su tiempo libre? ya sabes que como siempre vamos a estar leyéndolos a todos